Queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City, claro que sí Pues vale chicos, vale, 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 lo primero que voy a hacer en este videito es Recolectar el oro, la comida, lo que sea, como se llame toda esta mamada Y chicos, me compré el pase divino Sí chicos, me compré el pase divino Este dragoncito pues es el anti karma, literal Y vamos a ver si realmente funciona Chicos, vamos a hacer unos puntitos acá A ver, vamos a hacer unos puntitos, puntitos, puntitos A ver, coño cabrón A ver, los puntos que debemos hacer por acá Es lo siguiente, activa TOR O sea, no mames No mames, activar esto Ay no, quítate Bispi de feo Disculpen eh Le dije la verdad Vale, vamos a ver Me imagino que hay de combates, ¿no? Hay de combates Lo de combates Usando mar Y tierra Mar y tierra Ok Mar y tierra, chicos Vale, ok Mar y tierra Mar y tierra Hostia, arenas natura Cuidadito Cuidadito, que esto puede ser un problema Arenas natura Arenas natura Madre mía Es que estoy muy justo Muy justo Muy justo de verdad Mi área está potenciándose De momento solamente tengo Alcalientes Cómeme los huevos Y Pomona Que realmente Puede hacer un papel Fundamental acá A ver No lo voy a dar claro Arenas natura Wow La mejor arena del mundo No jodas Algo fácil Loco Tierra Y agua, ¿no? Tierra y agua Tierra y agua, ¿no? Esto está fácil Este combate Lo puedo ganar Con los requisitos Tierra y agua Vale, sí Tierra y agua Tierra y agua Vale, entonces Me falta el agua Voy a dejar al caliente Voy a poner a ese Vale Y está potenciado También Dos veces O sea Que este cabroncito Me va a ayudar Es cercano, ¿eh? A ver Es un asco Pero me va a ayudar Hostia Este también Está súper potenciado Vale, ok Hay que tener miedo Hay que tener miedo Porque un dragoncito Normal Común y corriente Te puede tocar Los huevos acá ¿Será que lo mato? No Ni de coña Es que Es que No mames Ni de coña Pues vale A ver qué sucede, ¿no? A ver qué sucede Me lo cargo de dos golpes De dos De dos críticos Vale Le hago esto Hechizo malvado Para tu casa A ver Dame otro golpe ¿No? Dame otro golpe Y ahora sí Puedo utilizar Mi habilidad Pero Lo voy a poner Por uno Porque estas habilidades Cuando tú le das Súper fuerte Pues muchas veces Se te traba el juego Y te jode Y yo no quería Que me joda Así que Perfecto Hostia Ok Pues Vale Perfecto Vale Vamos a hacer Otro combatito Pues Hasta que salga Mi Darryl De potenciar Pues Yo creo que Estas arenas Van a ser un poco Sos Bueno Hasta con mi Darryl Van a ser un poco Sos No Es cierto Que está súper fácil Se me olvidaba Vale Disculpen Chicos Disculpen Estoy entrenando Esta tipa Bueno Ahora Ahora Porque antes No la estaba Entrenando Estoy entrenando Esta tipa Para ponerla Platino 3 Así que Nice Vale Listo ¿Cuántos combates son? Son dos ¿No? Son dos Tampoco me tocan los huevos Son dos Ah Son tres Son tres Creían que eran dos Creían que eran dos Ojito con eso Ojito con eso Vale Un truco legendario No está nada Pero nada mal A ver Bueno Este combate No debería ser tan difícil Ya que tengo Mis dragones Al 50 Aunque más Le hace crítico Al Calientes Claro Pero claro Como no lo vi antes Me le hace crítico Al Calientes Dolor Arcaico No lo mato No sé cómo No lo mato La verdad Lo mato con este Remolino Plus Vale A ver A ver Horacio Vásquez A ver Horacio Vásquez Horacito Horacito Horazote Horazón Colmillos Vale Va a hacerte Un poco eficaz Para asegurarme De que no te mato Gracias Como te dije Estoy entrenando A este cabrón Hostia Eh Soy débil Contra los Elementos Planta Soy muy jodido Contra los Elementos Planta O sea Lo de Principal Planta Principal Pero vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a ver Cómo le hacemos Vale Un colmillos Aunque haga Poco eficaz No pasa nada Me curo Último Ultimatum No me cierres El juego Por favor Bueno No me lo voy a cerrar Realmente Porque no Tengo tanto daño Vale 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 Furioso Lo mato Debería No lo mato Pero bueno Que no lo mato Que es raro Con casi 150% Debería matarlo Pero de fácil De fácil Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Vale Por cierto Cuántas cositas Te dan En el pase divino A ver 23 43 63 66 71 71 71 76 96 96 96 Solamente Yo creo Que tendremos que comprar Un pase elite Aunque no sea este Aunque sea el otro Que venga Pero Tendría que ser un pase elite Ay dragón con belleza 40 combates Buah Dragón con belleza Dragón Con Belleza Buah Terrible Terrible Buah Terrible 40 combates Esa es una pesadilla A ver Belleza Felicidad A ver A ver A ver A ver Belleza Felicidad Es que Y metal Increíble No, no Está jodido Está jodido Está jodido Tendría que utilizar A este A este Hercano Pues si Está jodidísimo Houston One Fucking Problem Pero bueno Yo creo que Podemos hacerlo bien Así Está jodido Bastante Bastante No jodas No mames No ya esto Ya valimos verga Ya valimos Verga Bueno yo creo que lo voy a hacer ya Fuera de cámaras eso La verdad La verdad Tampoco quiero valer verga Delante de ustedes Tan quiero Quiero valer vergas Delante de ustedes Vamos a verla Está jodido Además Natura No no Hostia Perdimos 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 Si Está jodida Esta mierda Lo hicimos Está muy jodida Esta mierda Muy 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 Jodida Hostia A ver A ver Loco A ver Venid Venid A por mi Pero con la cara destapada Hijo de puta Ven Ven Venid a por mi Ven Ya Ya la cagué No Se me olvidaba Que este Ay yo creo que este cabrón Tiene el ataque grupal Ay no sé diferenciar Familias de ascendidos Loco Ay ya la cagué Ya Si 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 Ya la cagué No sé diferenciar Familias de ascendidos Banda Si Me atraparon No sé diferenciar Familias de ascendidos No Ya 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 la verga A la verga A la verga A la verga Morimos Claro que si Arenas Natura No Arenas Jodidas Arenas Jodidas Estoy harto Ya 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 Quiero que se vayan Ya quiero que se vayan Arenas Jodidas Increíble Nada Nada Toma el por culo Ya 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 que se cambien las arenas Y damos falta en 14 días Nada Terrible 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 Me voy a tomar por culo Me voy a llorar A un rincón Voy a terminar el video Y Tomar por culo Pues nada Espero que les haya gustado ¿No? Y nos vemos en la próxima Chao Chao